Este capítulo 12 del Evangelio según San Lucas no deja de sorprendernos. Hoy por ejemplo encontramos a Jesús, el que se llama y es manso y humilde de corazón, hablando de fuego y hablando de división. Dice que ha venido a traer fuego y dice que ha venido a traer división. ¿Cómo se concilia este lenguaje tan agresivo con la manera como el mismo Cristo nos enseña en otros pasajes? Por ejemplo cuando dice que hay que perdonar a los enemigos, o cuando nos muestra que es mejor padecer una injuria que causarla. Pero hay una explicación para esto. El fuego que Él ha venido a traer es ese fuego de amor por la gloria divina. Y por supuesto, aquel que esté enamorado de la gloria de Dios tendrá celo por la causa de Dios y va a ser un personaje muy incómodo en donde haya ídolos. Porque no se puede al mismo tiempo proclamar la grandeza y la hermosura de Dios y tener ídolos. No funciona. Así que, no es que Cristo de una manera directa quiera traer destrucción o división. Más bien, lo que sucede es que al levantar con claridad el Señorío único de Dios, necesariamente toda otra idolatría cae por tierra. Y cuando cae por tierra el ídolo, entonces se produce división. Porque hay quien tiene su beneficio de ese ídolo. Recordemos lo que sucedió, por ejemplo, a Pablo y a Silas, que estaban predicando en la ciudad de Éfeso. Y cuando estaban en ese lugar, hablaban de cómo sólo Dios es Dios. Pero resulta que en Éfeso había un santuario pagano a la diosa Artemisa. Y claro, a medida que Pablo predicaba, pues se dañaba el negocio de los que se favorecían, de los que hacían dinero, con las imágenes de la diosa Artemisa. Esto viene a mostrarnos que, aunque el cristianismo es una religión de paz, necesariamente va a enfrentarse con la violencia. Y va a encontrar violencia, porque no puede dejar de anunciar en dónde está Dios, cuál es la gloria que Dios merece, y cómo tiene que ser obedecido Dios. Y por eso encontramos que el mensaje de paz de la iglesia, encuentra esa resistencia y tiene esas luchas. Si eres cristiano, tienes que defender la dignidad de toda vida humana. Eso le daña el negocio a los que se hacen ricos con los abortos. Si predicas la dignidad de la sexualidad humana, les dañas el negocio a los que venden anticonceptivos, muchos de ellos con carácter de abortifacientes, es decir, capaces de producir pequeños y aún grandes abortos. No podemos renunciar a la verdad. No podemos renunciar al bien que hemos conocido. Es parte de nuestra tarea, es parte de nuestra alegría. Pero ya lo vemos, también será parte de nuestra lucha.